Vienen y nosotros recibimos en Barbate Es curioso ver en las playas de Barbate Los turistas jugando en las batallas Es curioso ver los turistas compartiendo con las bateras sus vacaciones Los turistas compartiendo Se llama este poema Playa de Azul y Barbate Para que se pongan en la batalla Para que se pongan en la batalla Para que se pongan en la batalla Playa de Azul y Barbate Vergüenzas de frontera Viajes en última clase de los que llegan a la arena Barcas de la mafia Matis sin bandera Guadañas afiladas de sal sepultura de madera Playa de Azul y Barbate Paraísos de vergüenza Naves llenas de tierros De bajeza y de tristeza Mañana llegará otra batera Sin rumbo y con condena A la misma orilla donde los turistas Veranean Playa de Azul y Barbate Maradas en la indecencia Cada hora es una lágrima Cada hora una pena Cada silencio una llana Cada mirada en potencia La esperanza se viste de negro Y la muerte se viste de fiesta